¡Hola, hola gemitas! ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy lo que voy a estar haciendo es crear mi propio pack de Avatar World, por supuesto, ya que muchos creadores de Avatar World tienen su propio paquete, sí, de creador. Y yo todavía no lo tengo porque Avatar World no se fija en mí. Pero bueno, estoy acostumbrada a eso. Así que para hacerme sentir bien, si quieres, suscríbete ya mismo a este canal si todavía no lo has suscrito. Y desde ya me dejas tu like para hacerme sentir bien y súper contenta y feliz. Y ya con eso me estarías dando la felicidad del mundo mundial para ama, digamos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Voy a estar creando entonces mi propio pack de Avatar World aquí en Avatar World, por supuesto. Lo primero que tengo que ir a hacer es irme para atrás y me voy a ir a buscar, pues, mi propia cajita, sí. En la que supuestamente me da tanta risa porque esto se me ocurre a mí nada más. Pero bueno, Avatar World no me quiere como creadora, pues yo voy a ser mi propia creadora oficial de Avatar World. Continuando, voy a ir a la escuela para eso y voy a ir para atrás, o sea, voy a ir al salón, ¿verdad? Y aquí voy a ir a buscar mi propia caja, digamos, de mi propio, perdón, ama, de mi código, ¿verdad? Vamos a sacar esto, esto, esto. Esta va a ser mi cajita violeta, por supuesto, donde voy a tener que guardar todas mis cositas de color violeta, ¿sí? No van a ser muchas cositas porque generalmente, ¿vieron cuando canjeamos el código? Bueno, generalmente no vienen muchas cositas. Vamos a ir para atrás y lo primero es lo primero. Me voy a ir a buscar la ropita, esperen que no recuerdo, esperen, aquí. Me voy a ir a esta tienda kawaii.1, digamos, y me vengo a buscar, a ver si está aquí, este pantalón que está súper hermosísimo, ¿verdad? Me súper encanta. Ah, ¿a vos también te gusta? Bueno, a mí también me súper encanta. Así que este pantalón va a estar llegando en el próximo paquete de creador de AmaWorld. Ay, ¿qué pasó? No, lo tiene la chica, la chica me lo sacó. Pará, es mío. Se ponía a pelear. Bueno, esa ropita es la que me gusta para, vamos a decirle, para que sea de pantaloncito, ¿verdad? Y otra cosita que también pueden llegar a tener de AmaWorld va a ser este bolsito, pero ¿saben qué? Lo voy a dejar por aquí, si no me lo voy a poner sin querer queriendo. Este bolsito también me súper encanta, así que Triki también así, también me lo voy a llevar para hacer todo el conjunto de AmaWorld. Y creo que por aquí nada más, no, 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 nada más. Bueno, salimos para Triki y me voy a ir a buscar, a ver, a ver, vamos a ir aquí a la tienda de Barbie porque necesito la parte de arriba. Aquí podemos elegir un vestido, pero el tema que no hay vestidos violeta, pero no importa. Yo voy a ser toda cool y brillante como soy. A ver, ¿cómo les explico? Como mi vestuario supuestamente es de Gema, ¿verdad? Soy amatista, pues en este caso no hay violeta. Me gustaría que hubiese violeta. Me voy a poner este vestidito, ¿verdad? Y la parte de arriba para combinar el pantaloncito que tomé de la tienda Kawaii 1, pues sería esta. Así que vamos a poner la caja ahí. Me voy a llevar esto y este vestidito, genial. Y ahora tengo que ir a buscar, pues, unos zapatitos. Así que vamos a ir para atrás y vamos a ver si encontramos aquí unos zapatitos que coincidan. Si no, pues, estos me gustan mucho. Pero el tema es que tienen que ser violeta. Vamos a buscar algo violeta acá. A ver, a ver, pueden ser estos, ¿eh? Estos están súper buenísimos. Así que vamos a llevar estas zapatillas para hacer el paquete de ama. ¡Ay, no los puedo llevar! ¿Por qué? Me persigue la desgracia, dijo Mero. Ay, ten cuidado cuando... ¿Por qué me persigue la desgracia? Ok, bueno, no las puedo llevar, pero están estas zapatillas o estas zapatillas que las pueden venir a buscar si desean tener el paquete oficial de Amagor. Obviamente que estamos soñando. Si soñamos, despierta nosotros. Pero bueno, ahí están las zapatillas que no me entran en el paquetito, lastimosamente. ¿Y qué faltaría? Ah, oh, ah, ok. Y ahora tengo unos auriculares color violeta o morado, mejor dicho, que estarían en esta tienda. A ver si están acá. No, aquí no, creo que están en el segundo piso. Déjenme recordar bien. Sí, aquí están escondidísimos, miren. Están súper escondidos, están por aquí atrás. Serían estos los auriculares de próximamente de Amagor. ¡Que tampoco me entra! Bueno, me los voy a poner. Entonces, ¡ay, me saca mi coso! Bueno, no importa. No importa. Estos serían los auriculares, entonces. Me gustaría que tengan como unas gemitas como por acá. Pero bueno, vamos a imaginar que en 3, 2, 1... ¡Magia! Ahí aparecieron las gemitas. Miren qué hermoso que le queda. ¿No sería espectacular que tuvieran las gemitas, verdad? ¡Ay, me encantaría! Pero, como siempre, estamos soñando despiertos. Así que espero que Avatar World me convierta próximamente en una creadora oficial de Avatar World. Porque la verdad es que me gustaría obsequiarles un código donde esté todo impregnado de gemitas. ¡Ay, qué lindo! ¿Se imaginan todo esto? Bueno, hablando de gemitas, me voy a ir a buscar mis propias gemas de amatista. Que creo que la mayoría de ustedes ya saben dónde se encuentra. Sí, sí, ya sé. Esperen, esperen. Está por aquí en el bosque. ¡Miren mis amatistas! ¡Nadie va a sacarme mis amatistas! ¡Son mías! Y bueno, y de aquellos que quieran tener mi propio paquete. En un futuro, espero que no sea muy lejano y que Avatar World me haga creadora oficial de Avatar World. ¿Cuántas veces le iba a decir? No sé. Ahora lo que voy a hacer es... Me voy a vestir prácticamente con esta ropita que acabo de conseguir. Así que, a ver, a ver, a ver. Me voy a poner. Yo creo que esta ropita no me quedaría mal. El chalequito se lo pueden poner. Miren qué bonito que queda también. Me gusta igual la combinación. O este pantalón con esto. ¡Ay, me encantaría también! Me gusta todo. Y el bolsito que queda súper genial. ¡Miren! ¡Ay, las zapatillas! Me olvidé de ir a colocarme. Bueno, vamos a ir a colocarnos las zapatillas. Pero creo que las zapatillas me quedarían mejor con este pantalón. Bueno, no importa. Me lo voy a dejar así. Ya está. No quiero cambiarme más porque así como estoy, me súper encantó. Entonces, vengo a buscar las zapatillas supuestamente de Ama. Porque estamos creando, en realidad, el código de AmaWord. Y ya vamos a ver cómo podría ser, sí, para canjearlo. A ver, creo que me gustan estas. O estas, a ver. ¡Ay, me gustaron más estas! Miren qué bonita que queda. Me encantó el paquete de AmaWord. Obviamente, esto es ficticio y estamos soñando despiertos. ¡No olviden eso! Para canjear este paquete, me gustaría que próximamente pusieran, a ver aquí... Me gustaría que se escriban gemitas. Así que, ¡ay, se imaginan! Un sueño hecho realidad. ¡Ay, qué lindo! Pero bueno, apóchenme y espero que Avatar War lo vea. Y me encantaría que mi promo code traiga cositas con gemas de amatista incrustada por toda la ropa o los objetos. ¡Ay, qué lindo que sería eso! ¿No estaría genial? Y además de color violeta, no sé, combinado quizás con un celestito. ¡Ay, eso me encantaría! Pero bueno, soñar no cuesta nada. Es gratis. Es lo único que no me pueden sacar. Y la verdad es que me encantó haber creado este código de creador soñando despierta. Pero bueno... Ya saben, es muy lindo imaginar. Es muy lindo crear. A mí me súper encanta hacer todo eso. Y además, compartírselo a ustedes que esto es lo más importante. Gemitas, hasta acá el video del día de hoy. Recuerda, por favor, suscribirte si es la primera vez que estás visitando mi canal aquí en YouTube. Y no olvides de, por favor, dejarme tu gentil y cariñoso like a este video para apoyarlo desde el fondo de tu corazoncito. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto, si Dios quiere, en un próximo video. Adiós.